Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. En Colombia 10 personas murieron, entre ellas 3 niños, al accidentarse un avión en el departamento del Tolima. La aeronave había partido de Bogotá con destino a Bahía Solano en el Chocó y cayó en una zona rural de Mariquita en el Tolima. Minutos después de que el piloto reportara un problema técnico y perdiera toda la comunicación con la torre de control. Solo cenizas y láminas incineradas quedaron de esta aeronave que salió de Bogotá con destino a Bahía Solano en el Chocó y se accidentó en una zona boscosa del municipio de Mariquita, Tolima. Pocos minutos después llegaron hasta el lugar los organismos de socorro, pero no encontraron sobrevivientes. El alcalde de Mariquita, Álvaro Borges, coordinó desde el lugar del accidente las labores del rescate. Se observa como la maniobra del piloto para aterrizar aquí en el aeropuerto José Celestino Mutis de San Sebastián de Mariquita, pero desafortunadamente no lo logra. La aeronáutica civil informó que el piloto del aeronave tipo Piper reportó un problema durante el vuelo y trató de llegar al aeropuerto José Celestino Mutis de Mariquita, pero cayó a tierra. Un avión que iba de Guaymar a la Medellín sintió vibración en un motor, pidió permiso para aterrizar en Mariquita, el permiso se le dio y no llegó a Mariquita. Después supimos que cerca de la pista de Mariquita se impactó. En el siniestro murieron tres menores de edad y cinco adultos que viajaban como pasajeros y los dos tripulantes. La aeronave de la empresa nacional de aviación era piloteada por el capitán Rafael Ávila Lindo. La aeronáutica civil envió personal especializado para iniciar la investigación y determinar las posibles causas del siniestro. Pasamos al ámbito deportivo porque el Atlético Nacional empató ayer frente al River Plate uno por uno en la serie de ida de la final de la Copa Suramericana. Ahora los verdes deben buscar el partido de vuelta en Argentina. Orlando Berrío anotó en el verde y Leonardo Pisculici por la banda cruzada. Atlético Nacional empató uno a uno con River Plate en el estadio Atanasio Girardot en el partido de ida en la final de la Copa Suramericana. En el primer tiempo el conjunto colombiano fue superior al rival y se fue arriba en el marcador, pero en la etapa complementaria los millonarios reaccionaron y emparejaron la serie que se definirá en ocho días en el Monumental. En medio de un ambiente inmejorable con las tribunas colmadas de espectadores y tras una salida para la que se acaban los calificativos, llegó el pitazo inicial. Apoyados por el apoyo de su público desde los primeros minutos, los verdolagas salieron con una disposición ofensiva y demostraron ser dignos finalistas. La medallista olímpica Mariana Pajón y el cantautor Felipe Peláez llevaron regalos y juegos a la población infantil de la Alta Guajira. Allí le alegraron a estos niños su Navidad. La medallista olímpica Mariana Pajón volvió a bajarse de su bicicleta con la que ha dado tantas alegrías a Colombia para llevarle cuatro horas de juego y lúdico a 4.500 niños wayú de la Alta Guajira. Junto al cantautor Pipe Peláez, la bicicrocista entregó mercados a las familias de los niños que además recibirán juguetes porque la idea es que pasen un diciembre feliz en medio de tantas dificultades. Mariana, 16 veces campeona mundial, afirmó que si bien quería conocer esta región de la costa, esta vez se sintió satisfecha porque vino a ayudar a la gente. Hombre, nosotros estamos felices. Afortunadamente la actividad ha salido como la soñamos. Mariana, su equipo de trabajo y nuestro equipo de trabajo hemos logrado sacar adelante con la ayuda de una gran cantidad de personas y por supuesto de empresas que se han puesto la mano en el corazón. Y en otras noticias que también tienen que ver con el ámbito deportivo, el Tino Asprilla pasó de ser uno de los mejores futbolistas de Colombia a tener su propia línea de condones. El Tino Asprilla tiene una vida feliz y a sus 44 años aún vive con sus padres. Hola, ¿se acuerdan de mí? Yo soy el Tino Asprilla. Llegó en una limosina blanca vestido con un impecable smoking negro. Más de 10.000 personas en las tribunas del estadio Atanasio Girardot, ese pasado 5 de julio del 2009, asistieron a la despedida de Faustino Hernán Asprilla, más conocido como el Tino Asprilla. Ese día en la casa de su amado Atlético Nacional, el Tino le dijo adiós al fútbol, pero no a la fama. En diálogo con un programa de televisión, Asprilla contó detalles de su tranquila vida después del fútbol y pese a tener 44 años, vive en la casa de sus padres con su papá y sus tres hermanas. Aunque tiene la plata necesaria para vivir en Italia, Nueva York, Milán o Mónaco, prefiere vivir en su natal Tuluá. Cuando Faustino pasaba por su mejor momento y era la figura del Parma de Italia, entre el 94 y el 98 mandó a construir una finca. Allí pasa la mayor parte de su tiempo. En ese periodo mandó a sembrar caña y de eso vive. Un negocio que según le deja un promedio de 30 millones de pesos al mes. Son aproximadamente 80 plazas. Al frente hay 100 plazas más, indicó el Tino Asprilla. Vivo de la caña, pero no de mi caña, sino de la que está sembrada. Yo siempre dije que iba a vivir de mi caña. El exjugador del fútbol, Faustino, el Tino Asprilla, quiere meterle también un gol a las enfermedades de transmisión sexual y a los embarazos no deseados. Por eso hace algunos meses anunció que lanzará su propia marca de preservativos, llamada Condones Tino. Serán de sabores y promete incluir una fruta de patrimonio nacional como la guayaba. Un aroma que según él conquista. También vendrán en tallas, una verdadera novedad para el mercado. Y lo que está más pegado en la red son imágenes del nacimiento de una orca en el Parque Mundo Acuático de San Diego. Miren la belleza de la naturaleza. Un nuevo familiar de la famosa orca, Shamu, nació este martes al mediodía en el Parque Temático del SeaWorld en San Diego, con un peso registrado de casi 350 libras, según el anuncio de manera oficial. Luego de 17 meses de embarazo y dos horas con 15 minutos en trabajo de parto, Kaila, una de las 11 orcas que radican en cautiverio en SeaWorld, dio a luz a su primer bebé. El séptimo en nacer ahí después de 1964, fecha en que se fundó este parque acuático recreativo. Las buenas noticias surgen poco después de los golpes mediáticos que dañaron considerablemente la imagen de esta empresa, pues luego del lanzamiento de Blackfish, un documental que les acuso de maltrato animal, se reporta que sus números de asistencia cayeron drásticamente. Y muchos dicen que la moda no incomoda, pero ahora está de nuevo un boom que muchos lo consideran de más. Se trata de pintarse el vello de las axilas. Esto es lo nuevo de las redes sociales. Las modas más atrevidas son las que llaman la atención y más virales se vuelven. Así lo ha demostrado Roxy Hunt, una estilista originaria de Estados Unidos, que ha querido popularizarse poniendo una tendencia, de lo más curioso, teñirse los vellos de las axilas de atrevidos colores. Por insólito que parezca, su idea ha tenido éxito y cada día más mujeres ya optan por pintarse el vello corporal y hacer eco de ello en redes sociales. Tal ha sido la repercusión que Instagram, Twitter y Facebook no dejan de llenarse de fotografías que ensalzan esta nueva moda. Todo comenzó en el Salón Vine de la localidad estadounidense dirigido por Hunt. Esta estilista siempre disfrutó experimentando con el teñido del pelo y un día propuso a una clienta probar con el vello de sus axilas. Curiosamente, ésta accedió, pero con una única condición, que le teñera el pelo a conjunto del tono azul eléctrico de su cabello. Dicho y hecho, la profesional llevó a cabo su cometido y compartió el resultado en su cuenta de Instagram. Era demasiado bueno para ser verdad, describía el experto en una entrada en su blog apuntando que el color de sus axilas estaba perfectamente a juego con el color de su cabeza. Y cerramos nuestra emisión con un bonito mensaje del Ministerio de Cultura de República Dominicana en la cual dos artistas demuestran por qué son orgullosos de ser dominicanos. La verdad es que, por más que uno quiera, no es lo mismo. Fíjate. Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora. Ahora, miren. Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora. Yo soy merenguero, hasta la tambora. La mía no es nuevo, es cosa de ahora. ¿Viste la diferencia? Es que el gustico es... La diferencia nos hace únicos. Yo soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil